Este año los Juegos Femeninos Maristas fueron a nuestro colegio. En agosto seremos sede de las competencias de atletismo y básquetismo. Recibiremos aquí, en Santiago, a más de 260 deportistas de todos los colegios maristas de Chile. Familias, les pedimos ayuda para poder alojar a todas estas deportistas y vivir las fiestas de deporte y amistad marista en nuestro colegio. Si puedes alojar a una o más deportistas en tu casa, inscríbete en el link en el texto de nuestra publicación. ¡Ayúdanos! ¡Aloja a una deportista marista!